Y ahora vamos a hablar de la memoria y vamos a hablar con alguien que bate récord. Sí, bate récord en memorizar el número pi en una gran cantidad de dígitos. Este ciudadano de Tancacha, Maiko Salazar. ¿Cómo es esto de memorizar gran cantidad de números? ¿Pero cuándo te diste cuenta que tenías esta capacidad? En un primer lugar, en el profesorado de Lengua y Literatura, cuando tuve la oportunidad de conocer estas grandes culturas, Gregg y Romana, y la pregunta era sobre estos grandes poetas, por ejemplo, ¿cómo hacían para memorizar esa cantidad enorme de textos y de llevarlos a la perfección en la cabeza? Entonces, un poco nace por ahí y otro poco tiene que ver con mí mismo, ¿no? Que no me gusta andar con nada encima, ni con libros, ni con celular, ni con algún papel, o inclusive para charlar ahora, me gusta ser muy espontáneo. Y también con lo de la batería, ¿no? Cuando tocaba la batería no me gustaba tocar el mismo tema dos veces, entonces me gusta esto de lo espontáneo y de que salga lo que salga. Entonces, es una mezcla de todo eso. Y principalmente, bueno, tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestra memoria, y no almacenar los datos en una computadora, en el celular, en papeles, porque si no dependemos de lo externo y no de lo interno. ¿Y qué sentís en esto de ser una de las pocas personas en el mundo de tener esta capacidad de memoria? Bueno, todos tenemos distintas memorias, ¿no? La memoria del mismo cuerpo, a través de los sentidos, quien se acuerda, una pieza musical favorita, algún perfume de una persona muy querida, algún lugar que uno haya visitado. Entonces, todo eso va quedando registrado en la memoria. Y todo esto nace porque me interesa tener el recuerdo intacto, ¿no? En mi caso, de los tres años y algo, mantengo todo lo que a uno le interesa y le hace bien, ¿no? Y así nace también todo esto. Porque imaginemos si un día nos despertamos, si no conocemos a las personas que tenemos al lado, entonces hay que evitar que lleguemos a eso. ¿Qué consejos, Maiko, les darías a las personas que están viendo, escuchando esta nota y que quieren ejercitar su memoria? Bueno, desde hace un tiempo tengo preparada una charla y también estoy pensando un futuro libro sobre esto, sobre evitar las enfermedades degenerativas del cerebro, ¿no? Y cuando hablamos de esto, tenemos grandes pilares para tratar de cuidarnos integralmente, ¿no? Por un lado, el deporte para la producción de nuevas neuronas, sacar el estrés. También tenemos, bueno, los juegos para la memoria, van del tetris. Dentro de la alimentación, un ayuno intermitente para ir sacando lo que no necesitamos. En mi caso soy vegetariano también hace años, pero tenemos muchas cosas a nuestro alcance como té verde, la menta, bueno, el mate, el jengibre, cúrcuma, aceite de oliva, lo que son cereales, huevos, naranjas, por los antioxidantes, todos los vegetales, lo de color verde, ¿sí? Algún suplemento también cada tanto y tomar mucha agua por esta misma razón, evitar lo que es el azúcar, gaseosas, ni hablar de alcohol o drogas. La verdad es que no te ayudemos a hacer lo que es el azúcar, que es el azúcar, no te ayuden a hacer lo que yo Gracias por ver el video.